Ahora cambiamos de tema porque en la localidad de Chapinero cayó alias Daniel, señalado integrante del grupo delincuencial, el Clan del Golfo. Las autoridades lo capturaron en las últimas horas y fue entregado a la Fiscalía General de la Nación y allí deberá responder por varios delitos, entre estos como el homicidio y secuestro. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, con fines de homicidio y secuestro simple agravado. La Policía Metropolitana de Bogotá continuará trabajando de la mano con la ciudadanía con el fin de asegurar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia y se tomen las medidas necesarias para evitar la repetición de estas acciones criminales. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.